¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues malas noticias, las que llegan desde Valdebebas. Terribles, la verdad. Bueno, a ver, terribles. Podrían ser peores, ¿no? Pero claro, en fin. Lesión de Mbappé, tres semanas de baja, lo que se estima que esté fuera. Una lesión en el bíceps femoral. Ayer pidió el cambio, lo confirmaba Encelotti después en rueda de prensa. Hoy le han hecho las pruebas y los servicios médicos del Madrid han confirmado el diagnóstico. Se espera que esté fuera tres semanas, casi un total de cinco partidos, por supuesto el derbi de este domingo, y es una faena, por no decir otra cosa, tremenda. Vamos a comentar esta lesión de última hora y también a valorar qué es lo que ha pasado, si debió ser sustituido antes, si debió haber descansado ayer, un poquito todo lo que ha rodeado esta lesión de Mbappé y posibles alternativas. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, esta mañana los servicios médicos del Madrid examinaban a Mbappé después de que ayer pidiese el cambio. Le pedía a Encelotti que le sustituyese cuando se hacía ese cambio. Hablaban un momentito en la banda, hablaban los dos bastante serios. Yo no sabía muy bien si es que se había enfadado por el cambio, si ha habido algún tipo de malentendido. Después en rueda de prensa le preguntaron a Encelotti y dijo que sí, que había pedido el cambio porque parecía que estaba un poco cargado, pero que estaba bien. Yo ayer ya analizando esa rueda de prensa dije esto de que está bien, ya me lo conozco, porque a Encelotti le quieta siempre hierro al asunto en las ruedas de prensa. Nunca, sin tener un parte médico, sin tener un comunicado oficial y sin que los servicios médicos del Madrid hayan evaluado al jugador, nunca se arriesga a decir otra cosa, que no sea está bien, o parece que está bien, o parece ser solo un golpe, o en principio no tendrá problemas. Siempre pasa muy por encima, muy de puntillas y sin arriesgarse demasiado, sin crear alarmismo en el madridismo. Ayer es lo que hizo, es decir, simplemente que pidió el cambio para evitar problemas, pero que estaba bien. Así que yo con mis reservas decía ya veremos a ver si está bien o no. Hoy ha sido examinado, de hecho ayer ya por la noche, creo que hubo alguna información, algún tuit de Fabricio Romano diciendo que se le iban a hacer pruebas porque esto de que estuviera bien no estaba tan claro. De hecho, ayer decía Fabricio que iba a ser sometido a pruebas en las próximas 24-48 horas, que tenía estas pequeñas molestias en el muslo y que se le iba a evaluar para conocer los detalles de su lesión. Bueno, pues ha sido esta misma mañana cuando se le ha evaluado. Han estado los servicios médicos, sentía bastante dolor, ya desde primera hora se ha ido filtrando que el Madrid era bastante pesimista con esta lesión de Mbappé, que había bastante pesimismo en que pudiera llegar al derbi del domingo y se ha confirmado horas después con ese comunicado oficial del Real Madrid y con ese parte médico que es este que veis aquí, en el que dice tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kilian Mbappé por los servicios médicos del Real Madrid. Se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda pendiente de evolución. Pues en función de la lesión que es y por otras experiencias, ya se ha estimado que serán unas tres semanas de baja, es decir, aproximadamente hasta el parón, hasta el nuevo parón que hay en este mes de octubre. Una vez pase el parón es cuando podrá volver a los entrenamientos y podrá volver a jugar y a contar para Ancelotti. Se pierde, obviamente, el derbi de este domingo y se pierden los otros cuatro partidos que hay, incluido Champions, hasta llegar a ese parón de selecciones. Es una faena tremenda, es un disgusto tremendo, sobre todo por el momento en el que se produce esa lesión, que es cuando empezaba a congeniar más, cuando empezaba a entenderse mejor, después de ayer marcar ese golazo, tras una jugada combinada con Bellingham, cuando más necesitaba esos minutos para seguir teniendo esa confianza, llega esta lesión y se corta de raíz esa progresión que estaba teniendo. No de raíz, pero sí que llega en el peor momento, como casi siempre. Con esto de las lesiones, ni qué decir que lo de las lesiones empieza a ser ya una broma de mal gusto, o sea, una broma de mal gusto. Lo que está pasando con tanta lesión y con tantos minutos y con tantos partidos, y esto me lleva a las siguientes reflexiones, que es si Ancelotti debería haberle ayer o bien quitado antes, porque ya íbamos 2-0, nada más él marca el gol, ya íbamos 2-0 y ya se podría haber pensado en cambios en el mismo descanso, en el tiempo de descanso ya podríamos haber pensado en cambios, o incluso nada más se marca el tercero, porque es prácticamente al empezar la segunda parte, ahí quizá podría haber empezado a dar cambios y a dar descanso a muchos jugadores, no lo hizo, decidió esperar un poco más, bastante más, hasta el minuto 68. Creo que no se hizo el primer cambio y pues a lo mejor se hubiese evitado, se hubiese evitado esta lesión. También se valora esa posibilidad de que hubiese descansado, una cosa que por muchos medios se valoraba como algo que podía ocurrir con bastante probabilidad, que estaba bastante valorado por Ancelotti darle descanso a Mbappé, al final las rotaciones fueron cero patatero, no hubo rotaciones ayer más allá del descanso de Carvajal, y bueno, es lo que decía ayer, no, al final se trata de que jueguen más tiempo juntos, de que sigan carburando juntos para que se entiendan mejor y para que todo pueda ir enlazándose mejor, para que puedan jugar mejor juntos, pero el riesgo que se asume es este, es muy ventajista por mi parte, ahora decir, hombre, pues a lo mejor debería haber descansado, o a lo mejor debería haberle quitado antes, haberle dado descanso antes, teniendo en cuenta que en minuto 48 íbamos ya 3-0. Es ventajista, pero es cierto que quizás se forzó demasiado en la maquinaria, y que quizás se aguantó demasiado, esa posibilidad de que Mbappé pudiese sufrir cualquier tipo de percance, iba en aumento a medida que él estaba en el campo, igual que otros, igual que Vinicius, igual que Rodrigo, igual que Fede, y en este caso pues hemos tenido la mala suerte de que caiga lesionado. Lo que decía es que me da rabia, porque es justo cuando empezaba a carburar, justo cuando empezaba a arrancar, llevaba 6 goles, pero 4 de ellos eran de penalti, ayer hace el mejor gol de lo que llevamos de temporada, y de lo que lleva él de su andadura en este mes y medio con el Real Madrid, ayer fue el mejor gol, y es precisamente ahora cuando se corta esa progresión, y cuando peor nos viene, sobre todo para el derbi, que no deja de ser un derbi, es verdad que habrá muchos derbis, y quiero ser positiva, y van a venir muchos más, y vamos a tener ocasión de verle mucho más, pero precisamente para el partido del domingo, pues nos hemos quedado todos un poco plof, ¿no? Analizaremos, ¿no? Más adelante esas posibles sustituciones o salidas que tenga Ancelotti para esta lesión de Mbappé, ya veremos a ver si es el momento de Hendrik, si pone a Hendrik en el lugar de Mbappé sin cambiar absolutamente nada más, sin cambiar dibujo, sin cambiar sistema, simplemente posición por posición, o mejor dicho, jugador por jugador, en la misma posición, yo lo veo arriesgado, yo creo que no lo va a hacer, la otra opción quizá podría ser meter a Mbappé en el centro del campo, y jugar con un 4-4-2, incluso con Bellingham un poquito más en punta, en esa posición de media punta, que es la que jugaba, en la que jugaba el año pasado, que tan buenos resultados nos dio, de manera que Mbappé sea interior, ocupando esa posición de cross, y Bellingham un poquito más en punta, bueno, esto ya lo analizaremos, porque insisto, habrá tiempo, el jarro de agua fría, nos lo hemos llevado todos, yo, vamos, es verdad que ayer se hablaba, ¿no?, de esas molestias, cuando pides el cambio ya es, porque no hay buenas sensaciones, pero bueno, esperábamos una evaluación, una sobrecarga, yo esperaba una sobrecarga, quizá darle descanso también mañana, porque hoy no han entrenado, pero bueno, mañana pues que tampoco entrenase, había margen suficiente, había cinco días, para que se pudiese recuperar para el domingo, pero claro, que de repente se pierda tres semanas, que son cinco partidos, pues obviamente es un jarro de agua fría, y es totalmente inesperado, y es una faena ahora para Ancelotti, y para nosotros, que no vamos a poder, pues disfrutar de él, Quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece esta lesión de Mbappé, y si pensáis que ayer debería haber descansado, o que debería haber sido sustituido antes, teniendo en cuenta, insisto, que en el minuto 48, íbamos 3-0, ya sé que es ventajista, pensarlo ahora a posteriori, pero quiero saber vuestra opinión, y también cómo creéis un poco, que se va a solucionar para este derbi, aunque ya digo que hablaremos de esto más adelante, porque hay tiempo, pero bueno, qué os parece esta malísima noticia, como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.